Muy bien, Mike. Veamos de lo que eres capaz. ¡Ataca! ¿Seguro? A ver si voy a hacerte daño. A mí no, inútil. ¡A Aquela! ¡Buah! Pues peor me lo pones. A ella le hago daño seguro. Si te caes encima de mí, seguro que sí. ¡Vamos! Necesito aprender a usar tus poderes. ¿Tus poderes contra ella? No los necesito. Si solo lanza agua. Muy bien. Veamos si eres capaz de tocarla entonces. ¿Solo tocarla? ¡Eso está hecho! ¡Gem, gem, gem! ¡Otra vez!